Nuestro viaje trasciende los límites del tiempo, ya que buscamos respuestas a las preguntas fundamentales arraigadas en la esencia misma de la existencia. Recientemente, nuestro observatorio, con su mirada constante e ininterrumpida, ha avistado un destello de una estructura que data de una época anterior al surgimiento de las estrellas. Un cuerpo celeste incluso más antiguo que el universo mismo. Este descubrimiento ha suscitado una serie de nuevas incógnitas. ¿Cómo es posible la existencia de algo más antiguo que nuestro propio universo? ¿Podría esto desafiar la teoría del Big Bang? En este viaje lleno de revelaciones, el telescopio espacial James Webb está liderando nuestra odisea cósmica al revelar los secretos de esta estructura ancestral, que cuenta con una edad estimada de 13.800 millones de años. Estamos inmersos en la búsqueda por desentrañar los misterios más profundos del cosmos. Recién ha comenzado un viaje fascinante en una región remota del cosmos, aproximadamente a unos 200 años luz de distancia, donde reside una antigua estrella conocida como HD1-140283. Situada cerca de la constelación de Lipra, esta estrella errante se desplaza a una velocidad considerable a través del espacio, mostrando destellos interesantes de su turbulento pasado, que se remonta a unos 12.000 millones de años atrás. En aquel entonces, cuando nuestra propia galaxia, la Vía Láctea, aún estaba en sus primeros días, absorbió una pequeña galaxia que una vez fue su hogar, la estrella HD1-140283. Además de su rápida travesía, despierta nuestro interés cósmico debido a su extraordinaria longevidad entre las entidades celestes que hemos observado. Se cuenta entre las estrellas más antiguas y ha sido cariñosamente apodada como la estrella Matusalén, en alusión al personaje bíblico que se dice, vivió 969 años. Inicialmente, se estimaba que la estrella tenía una edad de 1.16.000 millones de años, pero cálculos recientes sugieren una cifra ligeramente menor, alrededor de 14.460 millones de años, con un margen de incertidumbre de 800 millones. Este revelador descubrimiento ha desconcertado a los astrónomos, ya que contrasta con la edad del universo que esté aproximadamente 13.800 millones de años a partir del fondo cósmico de microondas. Esta discrepancia plantea preguntas fundamentales sobre la edad de las estrellas, la edad del universo y la precisión de nuestros métodos de datación. Determinar la edad de los objetos celestes es un desafío complejo en el espacio. Las estrellas, como el Sol, son como luces que brillan eternamente, manteniendo su temperatura y tamaño durante miles de millones de años, lo que dificulta su datación precisa. Los astrónomos asumen el papel de detectives cósmicos, utilizando cambios en el brillo y el color como pistas, comparándolos con modelos para predecir cómo evolucionan las estrellas con el tiempo. Un indicador clave de la edad estelar es la velocidad de rotación, un fenómeno similar a una rueda que se desacelera debido a la fricción. Las estrellas también disminuyen su velocidad de rotación con el tiempo, y al comparar esta velocidad entre estrellas de diferentes edades, los astrónomos han descubierto un método llamado cronología giroscópica. A través de estas investigaciones, las estrellas revelan sus secretos de edad mediante estallidos de energía en sus superficies, algo similar al entusiasmo juvenil de una estrella. Este espectáculo desafía a los astrónomos, quienes actúan como detectives espaciales en la continua búsqueda por entender los misterios del cosmos. Los astrónomos emplean métodos avanzados, como la sismología estelar, que se asemeja a escuchar el latido de una estrella, interpretando las vibraciones causadas por ondas que viajan por su interior. Estas vibraciones proporcionan información detallada sobre la edad de la estrella, permitiendo calcular, por ejemplo, la edad del Sol en unos 4.580 millones de años. Ahora bien, consideramos la estrella conocida como Matusalén, su antigüedad no es precisamente un secreto. Los astrónomos la han categorizado con una edad asombrosa. Las estrellas pueden ser clasificadas según la cantidad de elementos pesados que contienen, siendo nuestro Sol una estrella moderadamente metálica. En contraste, la estrella Matusalén es más bien una estrella de población 2, con una menor cantidad de elementos pesados. Este atributo ayuda a los astrónomos a realizar un tipo de arqueología cósmica, permitiéndoles estimar la edad de estas entidades celestes. Ahora, imaginamos un grupo teórico de estrellas llamado Población 3, que los científicos creen que podrían ser rarezas cósmicas aún no detectadas, ocultas y sin aparición en nuestros telescopios. Se sospecha que estas estrellas podrían ser como estrellas de rock minimalistas, con escasos elementos pesados. Comprender esta alineación estelar nos lleva de regreso a los albores del universo, a un cosmos primordial, repleto principalmente de hidrógeno y helio, los ingredientes fundamentales en la cocina cósmica. En el momento posterior al Big Bang, se presume que esta cocina cósmica contenía alrededor del 92% de hidrógeno y un 8% de helio, o, si lo medimos en masa, aproximadamente un 75% de hidrógeno y un 25% de helio. Estos elementos básicos conformaban la esencia del universo en sus inicios. Ahora, dentro de esta majestuosa sinfonía cósmica, los primeros intérpretes fueron las estrellas de la población 3. Estas estrellas enormes y ardientes consumían rápidamente su combustible cósmico, transformando el hidrógeno y el helio en elementos más densos. Cuando estos gigantes cósmicos explotan, esparcieron estos elementos pesados por el vasto espacio cósmico. Posteriormente, aparecieron las estrellas de la población 2, formadas un poco después en los albores del universo. Estas estrellas se componen principalmente de materiales más ligeros en elementos pesados, especialmente hierro. A medida que evolucionaban a lo largo de sus ciclos estelares, se establecían en supernovas, agregando más elementos pesados a la mezcla universal, contribuyendo así a la formación de estrellas, incluyendo nuestro propio Sol. Estas estrellas de la población 2 emergieron de nubes de gas enriquecido mezclado con restos de las primeras estrellas de la población 2. Algunas de estas estrellas también contribuyeron con más elementos pesados a esta receta cósmica en constante evolución. Sin embargo, esta narrativa estelar plantea cuestionamientos sobre la coherencia con la teoría del Big Bang. La incertidumbre se cierra sobre la edad de la estrella Matusalén, la antigua errante celestial. Existe un 70% de probabilidad de que su edad se ubique entre 1.366 y 1.536 millones de años, lo que incluso podría situarse en el extremo inferior en comparación con la edad estimada del universo en su totalidad. Por otro lado, existe un 30% de probabilidad de que esta edad de la antigua errante celestial desafíe las convenciones cósmicas establecidas. Además, existe un 15% de posibilidades de que no sólo esté un poco fuera de lo común, sino incluso más joven, como lanzar un dado convencional y esperar un esquivo 6, una posibilidad estadísticamente plausible. A pesar de estas variaciones en la historia cósmica, lo que es seguro es que la estrella Metusa no es simplemente una veterana cósmica, es como el ancestro de las estrellas. Aunque hemos logrado estimar su edad con bastante precisión, aún quedan interrogantes que desafían nuestros conocimientos actuales sobre la formación y evolución del universo. Aquí es donde la narrativa se torna fascinante, en lugar de simplemente preguntarnos si la estrella Metusa podría ser un par de miles de millones de años mayor que sus compañeras galácticas. Y, si el propio universo no es tan joven como alguna vez creímos, tratar de comprender la magnitud del tiempo en los 13.800 millones de años de la historia del universo es como intentar abarcar la inmensidad del espacio. Si transformamos toda esta trayectoria cósmica en un calendario, con el Big Bang marcando el inicio del año nuevo, más espectacular, nuestra existencia humana apenas sería comparable a los últimos segundos de la fiesta celestial, a compartir únicamente los últimos 10 segundos. Nuestros investigadores estelares han calculado la edad del universo observando la luz de estrellas nacidas cientos de millones de años después del Big Bang, mientras el universo se expande. Esta expansión se conoce como desplazamiento al rojo, proporcionando una medida de distancia y expansión. A partir de esto, se estimó una edad universal de 13.800 millones de años. Sin embargo, la trama cósmica se complica, un susurro del mundo académico proveniente de la Universidad de Ottawa, plantea la posibilidad de que el universo pueda tener una asombrosa antigüedad de 26.700 millones de años. El profesor Rendra Grupta, de la Universidad de Ottawa, retoma una teoría de 1929 propuesta por el astrónomo suizo Fritz Wicke y esta idea está sacudiendo nuestra comprensión cósmica. La teoría sugiere que las partículas de luz, llamadas fotones, al recorrer vastos espacios de tiempo y espacio, podrían perder parte de su energía. Aunque esta noción no coincide exactamente con lo que hemos observado a través de nuestros telescopios, Gupta propone una suerte de compromiso cósmico. Plantea combinar esta teoría con nuestra comprensión actual de un universo en expansión continua, creando así una especie de explicación híbrida para el fenómeno del desplazamiento al rojo. ¿Cuál es la edad de nuestro universo? Esta pregunta ha intrigado a los científicos durante siglos. Aunque parecía una cuestión sencilla, con el tiempo se ha vuelto evidente que encontrar esta respuesta no es tan fácil. Hoy en día, esta pregunta sigue siendo objeto de debate debido a las nuevas investigaciones que constantemente desafían nuestra comprensión sobre la edad de las miles de millones de galaxias que conforman nuestro universo. Hace una semana, un innovador estudio basado en datos del telescopio espacial James Webb puso en tela de juicio la noción ampliamente aceptada de que nuestro universo tiene aproximadamente 13.800 millones de años. En este estudio, se sugiere que el universo podría tener el doble de antigüedad, lo que rompería con el modelo cosmológico y resolvería el enigmático y complejo problema de las primeras galaxias. Pero, ¿realmente es esto posible? Acompáñanos en este viaje, porque vamos a sumergirnos en la inmensidad del cosmos para analizar este descubrimiento. Si estás interesado en mantenerte actualizado sobre noticias del universo y sus alrededores, suscríbete a nuestro canal Espacio Tiempo. Asegúrate de darle me gusta a este video, compártelo para que llegue a más gente y activa la campana de notificaciones. Es importante destacar que uno de los hechos más reveladores sobre el universo es que conocemos su edad, 13.800 millones de años. Sin embargo, esta cifra está siendo cuestionada y reevaluada en base a nuevas y emocionantes investigaciones. Si retrocediéramos en el tiempo, descubriríamos que el universo en sus inicios era muy distinto a como lo conocemos ahora. Las estrellas y galaxias que observamos en la actualidad surgieron a través de fusiones gravitacionales de objetos que consistían en estrellas más jóvenes y prístinas. En aquellos momentos iniciales, no existieron estrellas ni galaxias. Si continuamos mirando hacia el pasado, llegaríamos al momento del Big Bang, que marca el inicio del universo tal y como lo conocemos hoy. En la actualidad, astrónomos y astrofísicos que estudian el universo primitivo afirman que han estimado su edad con una encharquidumbre de menos del 1%, lo cual es un logro notable que representa el descubrimiento del cumpleaños del universo. Para medir la edad del universo, existen dos métodos compatibles con esta cifra. El primero es rastreando la historia del universo, una forma poderosa de estimar su edad. Este método se basa en el descubrimiento de la expansión del universo en la década de 1920. En física, si se conocen las ecuaciones que gobiernan el sistema y se sabe cómo evoluciona en el tiempo, se puede retroceder en el pasado o avanzar hacia el futuro siempre que las leyes de la física y el contenido del sistema no cambian. En el campo de la astrofísica y la cosmología, las leyes que rigen la expansión del universo, urgen al resolver la teoría de la relatividad general para un universo que en promedio está lleno de cantidades iguales de cosas en todas partes y en todas las direcciones. A esto lo denominamos un universo homogéneo, es igual en todas partes. E isotrópico, pues es igual en todas las direcciones. Las consecuencias de esta resolución se conocen como las ecuaciones de Friedman, en honor a Alexander Friedman, quien fue el primero en derivarlas hace 99 años, en 1922. Estas ecuaciones nos dicen que un universo lleno de cosas debe expandirse o contraerse de una manera particular. La tasa de expansión o contracción cambia con el tiempo y depende únicamente de dos factores. En primer lugar, la velocidad de expansión en cualquier punto en el presente y en segundo lugar, qué tipo de contenido tiene el universo en ese punto específico. En los primeros días de la cosmología solían bromear diciendo que la cosmología era la búsqueda de dos números, insinuando que si pudiéramos medir la tasa de expansión y cómo cambia con el tiempo, tendremos toda la información que necesitamos. Actualmente conocemos esos dos números. El parámetro de Hubble, que representa la tasa de expansión actual del universo y el parámetro de desaceleración, que en negativo, lo que significa que el universo no está desacelerando como se pensaba anteriormente, sino que está acelerando su expansión. Si pudiéramos determinar con precisión la tasa de expansión del universo, seríamos capaces de conocer detalladamente la composición del mismo, es decir, podríamos saber sobre la materia normal, materia oscura, radiación, neutrinos, energía oscura y otros componentes que están presentes. También podríamos retroceder en el tiempo hasta los momentos iniciales del Big Bang, cuando el universo era muy caliente, denso y ocupaba un pequeño volumen. La cantidad de tiempo que tomamos para retroceder hasta ese punto nos da la edad del universo. El estudio publicado el 7 de julio en la revista Montel Notice de la Real Sociedad Astronómica parece confirmar que las estimaciones previas sobre la edad del universo estaban significativamente equivocadas. Este nuevo estudio aborda lo que se denomina el problema imposible de las primeras galaxias, que ha desconcertado a los científicos durante mucho tiempo. Según este estudio, algunas galaxias que se creía que existieron poco después del Big Bang, en realidad parecen ser mucho más antiguas de lo que se estimaba. Las observaciones realizadas con el telescopio espacial James Webb mostraron que galaxias y estrellas como Matusalén parecían tener un nivel de madurez en masa que normalmente se asocia con miles de millones de años de evolución. Esto es sorprendente, considerando que se creía enormemente que estas galaxias se formaron cientos de millones de años después del Big Bang. Una profesora adjunta de física de la Universidad de Ottawa, sugiere que estas observaciones desconcertantes se pueden explicar porque nuestro universo es en realidad mucho más antiguo de lo que se piensa. El estudio de esta profesora presenta un nuevo modelo que extiende el tiempo de formación de las galaxias en varios miles de millones de años, lo que hace que el universo tenga una edad de 26.700 millones de años, el doble de lo que se acepta generalmente. Este modelo incorpora la teoría de la luz cansada de Frick-Whiskey, que sugiere que el desplazamiento al rojo observado en la luz de galaxias distantes se debe a una pérdida gradual de energía a lo largo de grandes distancias cósmicas. Según la teoría de la luz cansada propuesta por Frick-Whiskey, la luz se va debilitando o cansando a medida que viaja a grandes distancias a través del cosmos. Esta idea contrasta con la teoría establecida actualmente, que sostiene que el corrimiento al rojo observado en objetos como galaxias se debe principalmente a su alejamiento de nosotros como resultado de la expansión del universo en todas las direcciones. La teoría de la luz cansada ha generado una controversia significativa dentro de la comunidad científica. Los astrónomos discutieron si la pérdida de energía de la luz a lo largo de distancias cósmicas no sólo causaría un corrimiento al rojo, sino también una disminución en la intensidad y brillo de la luz. Los críticos argumentaron que, si esto fuera cierto, los objetos distantes podrían aparecer mucho más tenues de lo que realmente se observa. Además, esta teoría propuesta por Frick-Whiskey a mediados del siglo XX entró en conflicto con el descubrimiento de la radiación cósmica de fondo de microondas. Es una radiación uniforme presente en todo el cielo y representa la energía residual del Big Bang. Esta radiación brindó una fuerte evidencia a favor de la teoría del universo en expansión. Aunque inicialmente la teoría de Whiskey se encontró en conflicto con las observaciones, se propone una nueva perspectiva que permite que la teoría de la luz coexista con el modelo del universo en expansión. Según esta nueva interpretación, el fenómeno del corrimiento al rojo puede ser visto como un fenómeno híbrido que combina tanto la expansión del universo como la pérdida gradual de energía de la luz durante su viaje cósmico. Esta nueva interpretación ofrece una explicación creíble para las primeras observaciones de galaxias. Además de considerar la teoría de la luz cansada, también se introduce el concepto de constantes de bloqueo, una idea propuesta por el físico Paul Dirac. Estas constantes de bloqueo son parámetros físicos fundamentales que provocan las interacciones entre partículas y se sugiere que podrían haber variado con el tiempo. Al tener en cuenta la evolución de estas constantes de bloqueo, el nuevo modelo propuesto amplía el marco temporal para la formación de las primeras galaxias observadas a través del telescopio James Webb. En lugar de sólo unos pocos cientos de millones de años, este nuevo marco temporal permite abarcar varios miles de millones de años de evolución cósmica, lo que brinda una explicación satisfactoria para el desarrollo y masa de estas galaxias antiguas. Este modelo también desafía la interpretación tradicional de la constante cosmológica que representa la energía oscura responsable de la expansión acelerada del universo. En cambio, se propone una constante modificada que toma en cuenta la evolución de las constantes de contención. Esta modificación en el modelo cosmológico puede ayudar a resolver el enigma desconcertante del pequeño tamaño de las galaxias observadas en el universo primitivo y proporcionar una visión más precisa de la evolución cósmica. El telescopio James Webb ha detectado recientemente algo en los confines del universo. Este fascinante descubrimiento ha generado inquietud entre los astrónomos de todo el mundo, ya que desafía nuestros conocimientos sobre la física fundamental y el universo observable. El objeto masivo que ha sido encontrado en el borde del universo plantea interrogantes y temores entre los astrónomos. Acompáñanos mientras exploramos este emocionante hallazgo realizado por el telescopio James Webb. Si estás interesado en mantenerte actualizado sobre noticias del universo y sus alrededores, suscríbete a nuestro canal Espacio Tiempo, asegúrate de darle me gusta a este video y activa la campana de notificaciones. En 1929, el astrónomo estadounidense Edwin Hubble observó que las galaxias se alejaban entre sí después del Big Bang, lo que conocemos como la expansión del universo. Según la teoría de Einstein, el universo se extiende infinitamente sin un borde definido y posiblemente se curva en sí mismo, como una versión de dimensiones superiores a la superficie de una pelota. Al observar galaxias idénticas en los extremos opuestos del universo, algunos argumentan que el universo no tiene borde, sin embargo, otros sostienen que el universo sí tuvo un inicio hace aproximadamente 13.820 millones de años durante el Big Bang. La única luz de las galaxias que podemos ver es la que ha viajado menos que la edad del universo hasta llegar a nosotros en la Tierra. Esta región, desde nuestro punto de vista terrestre, se conoce como el universo observable y tiene un diámetro de aproximadamente 92.000 millones de años luz. Debido a la rápida expansión del universo en los primeros momentos después del Big Bang, esta región se ha alejado a velocidades superiores a la de la luz. El universo observable se encuentra limitado por un horizonte similar al horizonte del mar. Al igual que sabemos que hay más océano más allá del horizonte, entendemos que existen un número ilimitado de galaxias más allá del horizonte cósmico. La teoría predominante es que la luz proveniente de esas galaxias aún no ha llegado hasta nosotros. La pregunta que surge es si el telescopio James Webb puede ver más allá del horizonte cósmico. El desarrollo del Webb ha sido intenso y extenso, lo que nos lleva a preguntarnos si es capaz de lograr lo inimaginable, siendo 100 veces más potente que su predecesor. El Webb puede explorar la tenue luz de las primeras galaxias y analizar los planetas que orbitan estrellas en nuestra galaxia. Incluso tiene la capacidad de examinar las atmósferas y detectar indicios de otras formas de vida. Tenemos el universo observable y el universo inobservable. Esto significa que si nuestros ojos pudieran detectar todos los tipos de radiación que nos rodean, el universo observable sería lo que podríamos ver. Sin embargo, aún no sabemos qué descubrirán los científicos cuando dirijan el Webb hacia el borde del universo. La luz invisible más distante que podemos observar proviene del fondo cósmico de microondas. Algunos científicos sostienen que ciertas ondas gravitacionales y neutrinos provienen de regiones aún más distantes en el universo. En los inicios del universo se estima que era opaco, similar a una densa niebla, pero no podemos verificar esta afirmación debido a la falta de tecnología adecuada. Los cosmólogos argumentan que para una explicación más científica se aplica la misma física y el universo observable es sólo una pequeña parte de una realidad mayor que aún desconocemos. Un ejemplo notable de este concepto es el cúmulo de galaxias Pandora-Adele 2744. Esta galaxia descubierta en los confines del universo es única por varias razones. En primer lugar, está tan distante que su luz tarda 13.000 millones de años en alcanzarnos. Además, cuando la observamos, vemos cómo era hace aproximadamente 650 millones de años. Esto se aplica a todos los objetos lejanos en el universo, ya que la luz requiere tiempo para llegar a nosotros en la Tierra. El descubrimiento de AVELE 2744-I1 se logró mediante la colaboración de tres telescopios, el Spicer, el Hubble y el Chandra. Cada uno de ellos utiliza diferentes partes del espectro electromagnético para captar información. El Spicer se enfoca en la parte infrarroja, el Hubble en el infrarrojo cercano y la luz visible. Trabajando juntos, estos telescopios nos permiten obtener una imagen más completa y detallada del objeto en cuestión. Los científicos utilizaron el observatorio Chandra para recopilar datos adicionales utilizando ondas de rayos X. Con la colaboración de los tres observatorios mencionados, los astrónomos lograron observar galaxias hasta 100 veces más lejos de lo que podrían haber observado por separado. El observatorio Chandra fue el primero utilizado por astrónomos del Instituto de Astrofísica de Canarias y de la Universidad de La Laguna. El observatorio Spicer se empleó para calcular la distancia entre el objeto y la Tierra, así como su posición. También permitió determinar el número de estrellas en esta galaxia y obtener imágenes de Abel 2744 y 1. Los astrónomos utilizaron el método de la lente gravitacional comparable al uso de una lupa para desviar la luz solar. Este método permitió enfocar las imágenes de galaxias distantes utilizando galaxias más cercanas a la Tierra. Según la teoría general de la relatividad de Einstein, se predijo el uso de lentes gravitacionales para examinar objetos más lejanos en el universo observable. En cuanto al tamaño de Abel 2744 y 1, esta galaxia es casi 50 veces más pequeña que la Vía Láctea, con una anchura de aproximadamente 2.300 años luz. Sin embargo, compensa su tamaño con una alta población estelar, creando estrellas a un ritmo 10 veces superior al de nuestra galaxia. Este fenómeno es común en galaxias muy antiguas. Su desplazamiento al rojo es 8, lo que indica su distancia, y el corrimiento hacia el extremo rojo del espectro debido a la expansión del universo. El desplazamiento al rojo es una medida que indica cuánto se ha desplazado la luz de un objeto hacia longitudes de onda más rojas debido a la expansión del universo. Antes del descubrimiento de la galaxia Abel, la galaxia más lejana conocida por los humanos tenía un desplazamiento al rojo de 7. Sin embargo, no todos los objetos lejanos son galaxias. En este caso, nos referimos a una supernova, que es un evento cósmico impresionante. La supernova más distante descubierta por los astrónomos se llama 16C2NM. Su nombre peculiar se debe a que fue identificada con el contexto de la investigación sobre la energía oscura que busca comprender la fuerza responsable de la expansión del universo. Las supernovas son explosiones masivas que representan los últimos momentos de una estrella, cuando agota todos los elementos que puede fusionar para mantenerse viva. Algunas de estas estrellas pueden ser al menos 5 veces más grandes que nuestro Sol. La aparente brillantez de una estrella en nuestro cielo nocturno se debe al equilibrio entre dos fuerzas opuestas, la gravedad, que tiende a colapsar la estrella en un punto denso, y la fusión nuclear en el núcleo de la estrella que ejerce una presión hacia afuera. Cuando una estrella se queda sin combustible, comienza a enfriarse y la presión disminuye gradualmente. Eventualmente, la gravedad se vuelve dominante y la estrella colapsa de manera rápida. Este colapso provoca una onda de choque que hace que la sección exterior de la estrella explote, liberando una enorme cantidad de energía. El colapso de una estrella en una supernova ocurre en cuestión de segundos, similar a un colapso de la Tierra en aproximadamente 15 segundos. Esta explosión genera una onda de choque que provoca la expulsión de la capa externa de la estrella. Las supernovas son eventos espectaculares y representan uno de los fenómenos más poderosos que podemos presenciar en el universo. ¿Qué opinas? Déjanos saber en la caja de comentarios tu opinión y recuerda darle like y suscribirte. ¡Gracias!